...del comentario que hiciera Vasco Mulian a través de las redes sociales, pues comentando, valga la redundancia, que la película No, que fue transmitida el domingo pasado a través de TVN... ¿Por qué decían No la serie? No la... Ah, bueno, claro, porque No es la película, pero editada como si fuera serie. Incorporaron, parece que, algunas escenas que no fueron publicadas o transmitidas en la película original. Que fueron editadas. Y lo hicieron serie, así es. Bueno, en esta primera edición de la serie No, a propósito de la película No, nominada al Oscar, el año pasado. A propósito del plebiscito que ganó el No, el 88. Exactamente. Bueno, sigamos. Vasco Mulian puso lo siguiente a través de su cuenta en Twitter. La serie No bajó de 27 a 12 puntos de rating. Y esto se lo copió a Luis Ñeco. O sea, como para él iba el mensaje. Exactamente. Ah, lo copió con el arroba Luis Ñeco. Con el arroba Luis Ñeco. Arroba Lucho Ñeco, para los que quieran seguirlo. A lo que Ñeco, por supuesto, prendió como pasto seco. Y enfocó sus rabiosos descargos en la labor de Vasco Mulian como ex ejecutivo. Y fue lo que dijo, aquí está. Dice, el ex actor, ex ejecutivo y mediocre conductor, arroba B Mulian, me señala que la serie No bajó el rating en TVN de 28 a 12. Como si me importara, dice Luis Ñeco. Igual le importa, me contestó. Claro, pero igual es como, ¿para qué me lo dices a mí? O sea, ¿para qué me copias a mí en tu comentario y no envías un comentario del rating normal de la primera? No entiendo un Twitter de Luis Ñeco que hizo después sin copia a nadie. Entonces, Luis Ñeco después dice, eso es no entender que los artistas no trabajamos por la estupidez del rating. Sugiere que él no la habría exhibido. Desconoce así que existe contenido de calidad no tan masivo que debe ser subvencionado y que oxigena, aporta y le da peso a la programación. Reparar solo en el rating, como él hizo, en su triste paso como ejecutivo de televisión, es regalar o relegar, digo, los contenidos de un canal y su aporte cultural. Está hablando de esta labor que tiene TVN como canal público, para que no solo debe depender del rating y de las cifras. ¿Qué dijo el ejecutivo? También dice Luis Ñeco lo siguiente, a la pieza de atrás de programas de entretención, bobos, vulgares, desechables, de los que él y muchos otros llenarían nuestra televisión. Y finalmente Vasco Molian le responde y le pone, perdona, arroba Lucho Ñeco, no me aguanté. Te juro que es inédito que justo en tus escenas la serie no bajara de 27 a 12 puntos. Oye, como más picado todavía. Oye, dicen los rumores que Vasco Molian tiene en el baño un people meter. Dicen, se memoría cuando era ex ejecutivo, pero como ahora no es ex ejecutivo. Oye, por cierto, hoy voy a estar, me invitó Vasco Molian a su programa, sin Dios ni ley, esta noche. Esta noche. ¿Esta tonight? Tonight. Bueno, esa es la pelea twitterística entre ambos actores. Ahora me acuerdo del twitter. El twitter decía una cosa como, sin arroba nada, decía Luis Ñeco como, y no voy a ir a este programa asqueroso ni por un punto, no te voy a subir ningún punto de rating. Yo dije, ¿y a quién se lo ha escrito? ¿A mí? Y yo me perseguí, ¿pocachai? De verdad me perseguí. ¿A quién le estará hablando? Pero si no lo hemos invitado, ¿verdad? Bueno, Ñeco. ¿No? No. Ah, nunca. Sí, bueno, él lo ha invitado, me parece que le cortaron a la productora cuando lo estaba invitada. Pero no importa, cosas de Ñeco. Anda como... Antes.